En FM 95.7 Radio El Conquistador presentamos Hablemos de Cáncer, Ciencia y Salud desde la Región de los Ríos, ciclo de entrevistas en el marco del proyecto FIC 2222, financiado por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional, ejecutado por la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Primer capítulo de este programa Hablemos de Cáncer, muy importante para la comunidad valdiviana y de la Región de los Ríos, parte, claro, como lo anunciaba ahí nuestro presentador del proyecto FIC 2222, biomarcador para el diagnóstico del cáncer de mama, y esto es financiado, claro, por el Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional, y ejecutado por la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y tenemos a la investigadora principal de este proyecto, decana de la Facultad de Medicina UACH, la doctora Pamela Ehrenfeld, a la espera de nuestro invitado, que es el consejero regional, Patricio Fuentes, y después lo integramos a esta conversación. Doctora, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por venir a este primer capítulo. Buenos días, no, gracias a ustedes por siempre el espacio. Sí. Doctora, bueno, a ver si nos puede contar algo sobre este proyecto, en qué consiste, cómo surge esta idea de poder presentar la iniciativa al gobierno. Bueno, de alguna forma, ya lo hemos comunicado en otros programas antes, esta es una iniciativa que parte con apoyo del gobierno regional en el año 2018, y que tenía por objetivo, y que se mantiene entonces, es contribuir en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, mediante la validación de un posible biomarcador que pueda ser pesquisado de manera temprana en una muestra de sangre. Ya. La verdad es que nuestro objetivo era validarlo en sangre y o saliva, pero por temas, costos y tiempos, etc., a la fecha ha sido validado particularmente en sangre. Es una proteína que es familia del antígeno prostático, que hasta la fecha es el único biomarcador más tejido específico para la detección temprana del cáncer de próstata, que como bien dicen algunos clínicos más expertos, ¿no es cierto?, en esa área, tiene falsos positivos, es decir, muchas veces está alto su valor y no necesariamente es un cáncer de próstata, y muchas veces también puede presentar falsos negativos, es decir, el valor puede estar normal y aún así puede haber una patología. Sin embargo, grupos de distintos investigadores en Europa han realizado una mejora de este test con un panel que hoy en día se llama 4-calicrein score, que en el fondo hace la medición de 4-calicreinas, así se llaman estas proteínas, en distintas formas, y de esa manera tú disminuyes los falsos positivos y los falsos negativos. Algo similar es lo que nosotros estamos aspirando a desarrollar para la detección precoz del cáncer de mama. ¿Y cómo llegan a presentar esta iniciativa al gobierno regional? Llegamos por la experiencia previa que el gobierno regional estaba viendo salud efectivamente como un foco, no solamente de bienestar, sino que también desde la mirada económica, porque si es que tú tienes una mejor estrategia en salud, tú puedes optimizar la utilización de ese recurso, que es escaso, sobre todo desde el punto de vista público. Y ya se habían financiado la experiencia para antivirus, que ha sido altamente positiva también para la región, y eso nos motivó a explorar si es que pudiese ser en cáncer de mama, considerando que nuestra región es una de las que tiene una de las tasas más altas de prevalencia. Mira, sí. A ver, también sería importante si nos puede contar un poco de la etapa en que se encuentra actualmente el proyecto, doctora. Sí, entre el 2018 y el 2020 nosotros estudiamos cinco posibles candidatos, y nos quedamos finalmente con una proteína, con un posible biomarcador, que ahora en esta segunda etapa, que finaliza, estamos pidiendo una pequeña prórroga al gobierno regional, debiese finalizar en noviembre, pero estamos pidiendo una prórroga hasta marzo, por algunos atrasos que son generalmente, ¿no es cierto?, típicos en este tipo de proyectos, independiente de las voluntades. Entonces, ahora está concentrado entonces en ese único biomarcador, y ya ha sido validado en aproximadamente 60 mujeres recién diagnosticadas con cáncer de mama en esta segunda etapa, y algo que es súper positivo y que también quiero aprovechar esta instancia para agradecer, es que una de las principales dificultades cuando hicimos la primera etapa fue contar con la participación de mujeres sanas, sanas que tuvieran su mamografía y o su ecografía al día. Solo 50 mujeres participaron en aquella oportunidad. Nosotros postulamos ahora el poder analizar 200 mujeres sanas, y también postulamos en esta etapa abarcar distintas comunas de la región, y eso se ha logrado y llevamos más de 200 muestras, así es que es nuestra gratitud, digamos, para cada una de las mujeres que en las distintas comunas se sumó y participó, digamos, de esta iniciativa. Eso nos ha permitido validar que el valor del biomarcador es bajo en población sana, y que sigue o continúa estando más alto entonces en población recién diagnosticada. Ok, ok. Vamos a las etapas que vienen, que vienen para poder lograr alcanzar el objetivo de poder contar en definitiva con este test de diagnóstico que pensamos va a estar disponible en el servicio, en la salud pública, etc. Sí, bueno, como yo también he dicho, en otras oportunidades uno quisiese que estos caminos fuesen más rápidos, sin embargo, son lentos, y son de largo eliento, y hay que tener, digamos, esa paciencia. Estamos postulando a fondos que se llaman DI más D, ¿no es cierto?, para poder llevar ahora esta tecnología a que sea adoptada por alguna empresa que desarrolle estos testes diagnósticos, que también pueda tener, ¿no es cierto?, el interés y la voluntad entonces de validarlo también en más población, porque en estos momentos se ha validado, ¿no es cierto?, en la población de la región de los ríos, pero esto también requiere ser validado en otros lugares de Chile, ¿por qué no?, en otros lugares del mundo. Tuvimos la oportunidad de asistir a un congreso internacional en cáncer de mama ahora en septiembre, en Buenos Aires, donde también hay experiencia en el desarrollo de algunas estrategias de detección precoz del cáncer de mama, también utilizando muestras de sangre, pero particularmente no proteínas, sino que material genético, estos pequeños RNAs que están circulando en la sangre que también contribuyen, y estamos aprendiendo también entonces de la experiencia de estos colegas a nivel internacional para poder escalarlo de manera más rápida la adopción y el apoyo por alguna empresa. Se postuló el año pasado y no fue adjudicado, postulamos recientemente, hace dos, tres semanas, cerró la postulación nuevamente, esperamos... No hay primeras en segunda. No, esperamos tener mejores noticias para el 2025. Entendemos que la parte de escalarlo ya, la adopción por una empresa, es algo que escapa tanto al objetivo, ¿no es cierto?, como a lo que pudiese hacer el gobierno regional en términos de apoyo. Bueno, estamos en Radio El Conquistador, en el 957 de la FM, estamos presentando este primer capítulo de Hablemos de Cáncer, Ciencia y Salud desde la Región de los Ríos, cada martes un ciclo de entrevistas para poder difundir este proyecto FIC 2022, biomarcador para el diagnóstico del cáncer de mama y contribuir así a la prevención, detección oportuna y educación sobre esta enfermedad oncológica. Le vamos a dar la bienvenida también al consejero regional, Patricio Fuentes, él es integrante de la Comisión de Salud del Consejo Regional de los Ríos. Patricio, muchas gracias por venir a este primer capítulo acá en Radio El Conquistador. O sea, hemos apretado de agenda también, estamos de aniversario ya en este mes de octubre, mañana se hace una sesión extraordinaria del consejo, así que ahí arreglando, haciendo ajustes en todo lo que fue el año también, eso es importante, así que gracias por venir y tener un poco de tiempo con nosotros. Bueno, en realidad el gusto es mío, querido amigo Ricardo, nos une una amistad tremenda prácticamente, una amistad radial, una amistad de toda la vida. Bueno, es un placer saludar a nuestros auditores y por supuesto estar al lado de una connotada científica de nuestra región de los Ríos, como es la doctora Eren, fue cierto, y que además tiene una pasión destacada y la pasión es ir por los temas, los temas que son importantes para la región. Sí. El hecho de hacer ciencia es un tema, pero de hacer ciencia que le sirva a la región es otro tema. Y muchas veces la crítica que se hace en el mundo científico es que los científicos a veces preparan ciencia en una órbita y uno se pregunta cómo bajamos ese conocimiento científico, esa epistemología, lo bajamos a una realidad de una zona o una región determinada. Sí. Y aquí hay un tema fundamental, aquí estamos hablando de marcadores, estamos hablando de un desarrollo, de un producto también de la zona, estamos hablando de una demanda, entre comillas, también en una zona que, mira, sin ir más lejos, estamos hablando de cáncer. Nuestra región tiene un triste récord mundial en términos de incidencia del cáncer, por ejemplo, de vesícula, que es la zona del mundo que más cánceres de vesícula se desarrollan en nuestra región de los ríos. Y más encima está ligado al sexo, al género, se da más en caso de mujeres, está ligado también a condición genética, a etnia mapuche, por ejemplo. Entonces aquí hay un tema, aquí hay un tema para investigar, y hay un tema, quizás un imperativo ético, si se quiere, desde el punto de vista de tener los conocimientos. Nosotros como consejeros regionales, aparte de estar en la Comisión de Salud, también integro la Comisión de Fomento Productivo, que es precisamente el origen de los proyectos FIC, por ejemplo, el Fondo de Innovación de la Competitividad. Ahora tenemos un nuevo desafío, y ese nuevo desafío es que llegue un fondo nuevo, que es el Fondo del Royalty Minero, que proviene de allí, que es el Fondo de Desarrollo Productivo para las regiones. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Ahora, ¿cómo, como consejeros, como ejecutivos, vamos a repartir esos 10.000 millones de pesos en algo que sea realmente innovador? Sí. Bueno, para cerrarte el tema, hay una buena noticia. Hace una semana estuvimos en la sesión del consejo en la Comuna de la Unión, y allí se selló el hecho de que se va a instalar aquí en la región de los ríos un centro de biotecnología. Y allí estamos hablando de palabras mayores. Sí. Patricio, te quería preguntar, ¿por qué tú has estado apoyando este proyecto de investigación en cáncer de mama específicamente? Mira, yo no tengo idea, ni tengo conocimiento, ni de ningún desarrollo profesional en el área, ni de las ciencias, médica, ni de la biología, ni ninguna cosa que se relacione con lo mío, va por las comunicaciones, va por el tema de educación. Pero hay algo que te dice que es sentido común. Cuando yo entré por primera vez a un consejo, ¿cierto? Yo estaba sentado la primera vez ahí en un sitial de locutor, de radio, de televisión, y alguien me dijo, bueno, tú haces estas críticas, hablas sobre este tema, y ¿por qué no pasas al otro lado de la vereda, lo mismo que te diría yo a ti, donde se pueden tomar decisiones? Y eso fue un bichito que pica ahí. Y luego cuando ya se produce todo el proceso, que estoy instalado en el sillón de consejero, uno se pregunta, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y allí es donde más hay que hacer definitivamente, en el área médica, en el área de salud, donde uno puede colaborar y donde tus decisiones pueden ser realmente, pueden inclinar la balanza. Mi primera aproximación fue por el tema, primero, por el tema de que me di cuenta que este hospital regional, era el único hospital regional en todo Chile, que era capital de región, que no tenía un angiógrafo, por ejemplo. Eso es fundamental. Y ahí comenzó una lucha para conseguir este aparato, lo conseguimos, está funcionando hace más de un año en el hospital regional, ha hecho más de 500 intervenciones en cardiopatías congénitas, operaciones que no se habían podido hacer antes aquí. Segundo, darte cuenta de que a través de un FIC, por ejemplo, te conviertes en el primer hospital de Chile, público, de Santiago al Sur, que pueda hacer un trasplante de medula ósea, un trasplante patopoyético. Entonces, ahí tú te empiezas a dar cuenta de que esto tiene un sentido. Y tercero, no teníamos comisión de salud en el consejo regional, y estábamos hablando de estos temas, creémosla. Y creamos también la comisión de salud para tratar estos temas, y ahí tuvimos la suerte de conocer a la doctora Ehrenfeld, ¿cierto? Y ahí conocimos lo que ella está haciendo en términos de cáncer, lo que ella está haciendo en términos concretos. Sí. Porque algo puede ser científico, pero si eso científico no se comunica, y no se hace carne, y no ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas en la región, entonces estamos perdidos. Oye, Patricio, ¿por qué consideras tú importante, bueno, ya algo has mencionado, destinar recursos regionales a investigaciones como esta, este proyecto FIC 2022, de este biomarcador por diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, porque la doctora manejará las cifras mucho mejor que yo en términos de cáncer de mama, pero también es un dolor de la región. Y por eso que nos duele a veces cuando, por decisiones erradas, yo hago el mea culpa, hace un tiempo entró un proyecto precisamente de cáncer de mama al gobierno regional, y este proyecto no era un proyecto de tantos números, pero sí iba a ser impactante. Estaba con la doctora Silva el cargo de este proyecto. Y lamentablemente, fíjate que el consejo, no el consejo, sino que las bases técnicas administrativas impidieron que un proyecto como este, un programa como este, se lleve a cabo. Esto iba a ser una pesquisa, una pesquisa en la región, y esta pesquisa iba a llevar, como siempre es, de acuerdo al resultado que se lleva, te vas a otra casilla o a otro estadio, y en este caso iba a ser a la persecución, obviamente pesquisar a tiempo el cáncer de mama, porque si lo atestamos a tiempo, estamos incluso ahorrándole dinero al Estado, por el cual no llegamos tarde. Entonces, en ese contexto, imagínate que no pudimos apoyar este proyecto, porque las bases técnicas decían que había que adosar los certificados de nacimiento de cada uno de los beneficiarios. Entonces, te imaginas, el ámbito era 2.500 beneficiarios, por lo menos en la región de Los Ríos, y había que adosar 2.500 certificados de nacimiento. Eso nos trajo una pelea que ni te la imaginas, entre la gente que tenía que tomar las decisiones, rabia, mucha rabia. Entonces, por eso, porque es allí donde está la importancia fundamental de proyectos como estos, marcadores de este tipo, porque nos permiten llegar a tiempo, llegar a tiempo. Cuando tú inviertes dinero en la prevención, estás ahorrando después en lo que es lo paliativo, lo curativo, en lo futuro. Por ejemplo, en el cáncer con lo rectal, tuvimos en algún momento una propuesta de inversión para esta área, y allí hubo un proyecto que se llama PRENEC. Se lograron pesquisar a tiempo, tengo entendido, más de 30 personas que no sabían que tenían cáncer de este tipo. Y ahí tú le estás ahorrando al Estado. Y qué mejor que realizar un proyecto como este, que está encaminado a algo tan importante como salvar vidas. Oye, Pato, sabemos también que tú has estado en algunas actividades educativas. Nos contaron que estuviste en Santa Rosa, ahí en la comuna de Paillaco, el año pasado específicamente. ¿Qué opinas tú de poder avanzar en educación? Educación sobre cáncer, llegar hasta estas localidades tan apartadas. Nosotros acá en El Conquistador, siempre nuestra consigna es descentralizar. Siempre hemos pensado que tenemos que siempre trabajar en la descentralización, no abocarnos siempre a Valdivia, sino que también las comunas nos escuchan, nos preguntan hoy por qué hacen tantas cosas allá y no acá. Cuéntanos un poco sobre eso, también sería importante ver tu visión respecto a eso. Bueno, primero ratificar el hecho de que El Conquistador es una radio descentralizada desde el punto de vista de la información. Tú llevas cuánto tiempo acá y están en los temas fundamentales. En los temas de la región no se lo encuentra en todas partes. Este es un tema de cómo llegar a la gente. Una de las características del conocimiento científico, propiamente tal, recuerdo un libro que me tocó leer en alguna oportunidad de Mario Bunke, que es la ciencia a su método, ¿cierto? Es que el conocimiento, aparte de todo, tiene que ser comunicable. La ciencia tiene que ser comunicable. La ciencia es perfectible, ¿cierto? Y dentro de ese comunicable está cómo llegamos nosotros a todas las personas. Si nosotros somos capaces de llevar el mensaje a todas las personas de nuestro ecosistema, por así decirlo, que la persona que está en este momento escuchando la radio en la casa y que está en algún lugar de la región, puede compartir con nosotros la preocupación, ¿cierto?, de mejorar la calidad de vida de las personas. Y se da cuenta de que hay un grupo de científicos como Pamela Erenfe, que está trabajando en este tema y está desarrollando este tema, ¿qué le queda a una persona que está escuchando decir bravo, 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 qué bueno? Qué bueno. Y sumarse a ello. Pero más personas tienen que saber esto. Y hace un tiempo, creo que algo muy importante, no solamente dedicar la ciencia dura también a lo que está realizando la doctora, a lo que se está realizando en el laboratorio. Aquí hay unos muchachos, por ejemplo, un tema muy interesante que se llama Infood Protein, que están realizando un trabajo y desarrollando cómo la mosca soldado, por ejemplo, es capaz de degradar componentes orgánicos de la basura, por ejemplo. Y eso quiere decir que podemos llegar a evitar los vertederos. Entonces, está dentro del mismo círculo virtuoso de la sostenibilidad para el futuro. Creo que la gente no se ha dado cuenta que esto ya nos está estallando en la cara, el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad y todo eso. Y nosotros tenemos que actuar de acorde a ello. Entonces, lo que está haciendo esta línea de FIC, lo que está haciendo es anticiparse quizás a lo que debe ser. Y los destinos de la región, nosotros destinamos aproximadamente 72 mil millones de pesos al año, tiene que ir una parte también a la ciencia social, por ejemplo, cómo mejoramos comportamientos. Y dentro de las ciencias sociales está la antropología, la sociología, la parte de las comunicaciones, pero todo eso para hacer que la gente cambie y entre en esta sinergia. Porque la gente está muy tomando distancia muchas veces porque hablamos de la clase política en la cual estamos metidos los consejeros y todo el mundo, está muy desprestigiada. Entonces, la gente no cree mucho en lo que se está haciendo. Pero también es culpa nuestra no mostrar lo que se está haciendo. Por eso este tipo de programas son importantísimos, porque hay gente que en este momento puede estar escuchando, por ejemplo, y no sabe que tiene cáncer de mama. Claro. Doctora, usted cree que acá en la región, a través de usted que es académica de la Universidad Austral de Chile, las universidades tienen capacidad para poder avanzar en el tema de la innovación en esta área de la salud, si hay capacidad de recursos humanos, etcétera, etcétera, de talento. O sea, creo que la región, con las tres casas de estudio, reúne de manera importante capacidades. Ha quedado demostrado en algunos proyectos justamente de innovación social que ha realizado la Universidad Santo Tomás, que también contribuyó junto con PRENEC a la detección precoz de algunas lesiones premalignas, es decir, en etapas tempranas, ¿no es cierto?, algo que de no haberse detectado pudo haber terminado en estas personas en un cáncer de colon. ¿Qué es lo lamentable? También la Universidad de San Sebastián tiene líneas importantes hoy en día, ¿no es cierto?, en el área del cáncer gástrico y nosotros, bueno, desde la Universidad Austral también, ¿no es cierto?, en cáncer de vesícula biliar, en algunos tumores, ¿no es cierto?, cerebrales y también cáncer de mama. Pero más allá del cáncer, creo que tenemos mucha capacidad de avanzar en algo que es una necesidad país, en el cual yo nuevamente agradezco al gobierno regional y su consejo regional el que haya apoyado la iniciativa de la Universidad Austral, que es formar especialistas en el área de la salud, pero en las patologías que hoy en día son prevalentes, que no es solamente el cáncer, estamos en el mes del cáncer y octubre, ¿no es cierto?, se viste de rosa y de otros colores, pero esta es una patología que nos afecta indistintamente todos los meses del año, que no es la única, que al mismo tiempo salud mental es algo que nos está afectando todos los días y en distintas edades, de lo cual tenemos que ocuparnos. Salga una estadística, 67% de los chilenos piensa que... que tiene algún... o sea, se siente afectado, ¿no es cierto?, desde ese ámbito y eso a su vez tiene una relación importante con una mayor probabilidad o tiene su mayor riesgo de desarrollar un cáncer. Lo mismo la obesidad. En un 20, un 40%, los distintos tipos de cáncer están relacionados al sobrepeso y la obesidad. Y nuestros niños ya están con sobrepeso y muchos de nosotros ya estamos obesos. Y tenemos que volver a educar sobre la importancia de retomar la actividad física. Yo no sé cómo país no hemos podido aumentar las horas de educación física que en algún momento disminuimos cuando debiese ser, a mi juicio, un proyecto de ley relativamente, aquí lo dejo, relativamente fácil. O por último, una decisión tal vez regional, porque tenemos que adoptar una región país, pero tal vez una decisión, ¿no es cierto?, más bien local, un piloto de ver cómo eso efectivamente va a tener un impacto relevante. Oye, Patricio, para ti también, tu mirada, yo sé que tú eres exalumno de la Universidad Austral de Chile, cuéntanos un poco, yo pienso que tú tienes que haber experimentado que hay harto talento de jóvenes que siguen en esta área de la ciencia, de la investigación. Bueno, yo soy exalumno de la Austral, que me quedé ahí en la San Sebastián, parece que un poquito de todo, por todos lados. Quería jubilarte en la Universidad. Quería jubilarte. Bueno, la verdad es que los temas de lo que plantea la doctora Benefel es muy importante la sinergia que se puede producir entre los diferentes estamentos. Aquí ella nombró un tema muy interesante que es un proyecto que comenzó como FOEMEN, ¿cierto?, como la formación de especialidades médicas y no médicas. Y eso fue tomando forma. Pero no se llega a un proyecto así de la noche a la mañana, se va conversando, se va viendo. Nosotros le decíamos a la doctora, ¿dónde poner los parches no le están las heridas, digamos? Ella mencionaba. Yo creo que acá no es un tema de fondos, no es un tema de lucas, aquí plata hay. Y eso alguien te queda mirando de repente. No es como el caso de Argentina, que en Argentina dice no hay plata, aquí sí hay plata. Aquí lo que falta es gestión. Porque yo siempre pongo el ejemplo, bajamos el ejemplo rápidamente. ¿Qué más importante? Remodelar dos plazas o plazuelas frente al municipio que nunca debieron ser remodeladas e invertir ahí 2.000 millones de pesos que nos pueden costar hasta 3.000 millones o invertir esas mismas lucas en mejorar la calidad de vida de la gente en la región en un programa médico como este o hacer una cancha en el sector de Palestino, por ejemplo, que está llorando hace 30 años que le construían su cancha ahí en el sector de Palestino, en los jazmines. Entonces, es un tema de cómo tú administras el dinero y las lucas. Y muchas veces los tiempos políticos nos dejamos llevar por el tiempo. Ahora estamos en campaña y en campaña es un poco peligroso porque empiezan las promesas que vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, otro. Entonces, yo creo que lo fundamental de esto es la conversación. Aquí nunca se ha dado el caso de que los parlamentarios conversen con los consejeros, con los alcaldes de toda la región y se haga un cónclave en el cual se invite a la gente de la academia, por ejemplo, y en ese cónclave cerrado se tome la decisión hacia dónde caminar. Como lo hizo Holanda en algún momento determinado en su producción agrícola, dijo, ¿qué hacemos? Se juntaron todos. Hubo discusiones, hubo peleas y después se tomó una decisión, un acuerdo, las flores. Vamos a cultivar flores. ¿Y qué transformó eso? Hablando en el primer país productor de flores del mundo. Eso nos falta a nosotros, creo, como región. Oye, quiero agradecer, ya estamos contra el tiempo, agradecer a la doctora Pamela Erenfeld, investigadora principal de este proyecto FIC 2022, decana de la Facultad de Medicina de la UACHI, y también al consejero regional, Patricio Fuentes, integrante de la Comisión de Salud. Buena comisión, Pato, ¿eh? Buena comisión. Comisión de Salud del Consejo Regional. Sí, no, brevemente dejarlo a todos invitados. Se está en estos momentos realizando la primera jornada de sensibilización. Hicimos en la San Sebastián, hicimos la invitación. Sí, en la Mesa del Cáncer, así que eso. A todos y a todas invitadas. Usted tiene una presentación ahí por la tarde, parece, ¿no? Sí, pero... Por confirmar. Ok, ¿y hasta las 16.30 están ahí? Hasta las 17 horas más o menos. 17 horas para que usted, si tiene tiempo, pase a darse una voltecita. Están en Aula Magna de la UACS. Sí. Ok. Estamos hoy muy preparados, aquí lo sabe todo. Sí. Sí, si no lo sé, lo invento. Ya, hoy, muchas gracias por venir aquí en el capítulo. Muchas gracias a usted. Oye, hacemos la pausa, será hasta siete días más en un nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer acá en El Conquistador. No se vayan. El Gobierno Regional de los Ríos y su Consejo Regional presentaron Hablemos de Cáncer, Ciencia y Salud desde la Región de los Ríos, ciclo de entrevistas en el marco del proyecto FIC 2222, ejecutado por la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. Ciencia y Salud desde la Región de los Ríos y su Consejo Regional presentaron Hablemos de Cáncer,